Saludos mi gente, ya por aquí tenemos el Embreeding Ya pueden ver como se puso de pluma Ya he hecho la pluma nueva Muy bueno, este es de padrote Este es Embreeding al gallo negro mío que se murió hace poco Y lo tenemos con una de las guinitas que me traje la traba el señor Gonzalo Quiles Saludos al señor Gonzalo Quiles Saludos a Juan Vélez, saludos papá A Pedro Hernández, saludos A Luis Ulloa de Perú, saludos Saludos ya a España, a Panamá, a Nicaragua Honduras, Ecuador, México Saludos mi gente, a Santo Domingo también A Traba y Revere